que lanzaban los manifestantes durante las protestas en Quito corresponden a piedras patrimoniales que han estado por años en las calles del centro histórico de la capital. Lo que hemos podido identificar han sido las calles García Moreno, Venezuela y Olmedo. Días después de las manifestaciones fue un equipo nuestro para poder constatar las afectaciones, salvar, recuperar estas piedras. A lo largo de la García Moreno en el centro histórico de Quito aún se ven las huellas de las manifestaciones, huecos que indican que ahí faltan piezas. Se han llevado rejillas, luminarias, también hemos tenido grafitis en el centro histórico. Desde el Instituto de Patrimonio se asegura que los daños al centro es cuantitativo que aún no se ha logrado conocer el monto exacto pero que en algunos sectores inició la reparación. La colaboración de la empresa privada y con la coordinación de las diferentes instituciones municipales vamos a hacer un trabajo de pintura en el Teatro Sucre y también en la calle Guayaquil. Afectación a edificios patrimoniales, a calles por las quemas de llanta, también grafitis en paredes, quedaron semáforos destruidos y señalización removida, sistema de canalización de aguas lluvias sin rejillas. La plaza del teatro aún luce sucia por el hollín de las llantas quemadas. Bueno, el grafiti en piedra es un poco más difícil de hacerlo porque hay que cuidar diferentes técnicas sobre la piedra pero en esencia sería con agua y es un trabajo manual. A la par de que las autoridades evalúan y también detectan los daños, han iniciado los trabajos, pero también han iniciado las propuestas por aquellas personas que desean arrimar el hombro para poder reconstruir el centro histórico de Quito. La empresa privada donó 10 mil litros de pintura y también a través del colectivo Constructores Positivos se suman a la reconstrucción. Estamos haciendo el diagnóstico de la zona que nos vamos a asignar y en principio sería todo la limpieza de los pisos, reparar las paredes, las puertas dañadas y pintar y arreglar todo lo que sea necesario en la zona que nos hayan asignado. Ferreterías, empresarios y cientos de voluntarios iniciarán el fin de semana los trabajos. En principio vamos a tomar desde San Blas hasta la Plaza del Teatro incluyendo la pintura total de la Plaza del Teatro Sucre y si podemos ir hacia más del sur. Helen Quiñones, 24 horas.